Hola amigos, hasta acá estamos en la cancha de Laucón, acá está, ha venido Angie y Thalía, han venido aquí a hacerle frente al Avestruz, por acá se han venido en esta tarde, por acá junto a su tío César, aquí está César, el tío de Angie, y listo mi pana, Avestruz viene listo, acompañado de Ángel y del zurdito de Laucón, aquí, la batida está con Thalía, Thalía que viene desde Unificados, al igual que Angie, bueno todo el trío viene de por allá, hasta acá lo con, la cancha de Mayra, aquí estamos en este gran recinto deportivo también, de aquí, de nuestro, de nuestro cantón, Santo Domingo de los Sáchilas, ahí arrancó el encuentro, la primera bola de la Avestruz, no puede con el bate, y le coronaron la primera, uno por cero, se va arriba el equipo de las chicas, Thalía. Mala bola, le ha encantado a Angelito el volador, punto, se fue Angie, dos a cero arriba, como el Avestruz, otra vez le pega horrible el Avestruz, que este Avestruz realmente, en cualquier cancha que juegue, juegue igual de mal señores, tres a cero, ahí está Thalía, a ver si hace otro de una vez, lo empieza a liquidar desde el principio, alza el zurdo, la deja cortita, se lanza el tío César, viene a pasar a Thalía, y convierte Thalía ahí, tremendo hueco. Cuatro a cero ya, con la batida. Ahí le intentan al palo, muy bien el tío César, se ha sabido jugar, y Angie mata adelante, ya tenemos cinco a cero, así no más rápido lo están vacunando aquí, a los jugadores de esta cancha, le va pegando Thalía. Alta la batida, la toma el Avestruz, ahí sirve el zurdo, intenta la esquina, y Thalía defiende bien, cuidado, se choca por acá, va pasando Angie, le manda un globo, el Avestruz que la leva de atrás, le sirve Angelito, y César que la controla bien, sirve Thalía, viene Angie a matar, lo busca el zurdo, le alcanzó a elevar, va a pasar Ángel al medio, y ya lo instruí, y tocó mal Angie, ahí, el cambio, el cambio recién, cero por cinco, ahí viene la batida, y le pitaron mala también a César, no deja pasar el juez ni una, viene acá con Angie, ahí la va pasando adelante, y se queda Angie, dos a cinco, va cortando distancia el Avestruz, vamos a ver hasta dónde se lo permiten acá la chica, le pega el Avestruz, la recibe Angie, eleva César, llega el Avestruz, ahí la está elevando bien, salta el Avestruz, manda un centro largo, buena bola, nada que hacer señores, eso sonó, tres por cinco y hasta el partido, otra vez bate el Avestruz, la recibe Thalía, va a pasar Angie de segunda, casi no llega, mala bola, le cantaron al zurdito, cambio, 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 cinco, tres, cuando, largo su bate, muy largo, cambio, otra vez, tres, cinco, está el marcador, dando el Avestruz, alza la bola César, sirve Thalía, adelante, muy bien, llegó el zurdo, le eleva a Avestruz, para que pase el volador al medio, controla bien Thalía, alza al tío César, le vira al palo, llega ahí, para que la tope, Avestruz, que solo la pasa a las manos del servidor, cuidado, que ese, casi se confundieron, y se viene, el centro largo, señor, punto más, cuatro, cinco, cuatro, cinco, se va recuperando el equipo de Avestruz, ahí la va tomando la batida a Thalía, corre César, viene a pasar, la eleva, y no se deja el tío César, la pasa a Thalía, lo quiere, y lo mató al Avestruz, sí señor, cambio, cambio, jugando a Thalía, la batida, hacia el Avestruz, que se eleva, mala bola, está con un punto más, seis, da tres, ahí está, jugando esa pelota, para Ángel, alza el zurdo, le mete el globo, y aguantó Thalía, ya no, ya no, seguimos jugando, tres, da seis, del marcador, Saltanji, le cruza, y se queda señores, cuatro, seis, o cinco, seis, cinco, seis, sí, cinco, seis, sí, alcanzaron a hacer cuatro enante, y están ahí cerquita, cinco, seis, bate Avestruz, sirve el tío César, viene Angie, intenta descabezar, llega Ángel, eleva el zurdo, al medio el Avestruz, y Thalía le topa mal, y esto se puso igualado ya, a seis, dice el juez, muy bien, discutir, la batida ahí, la llega Angie, suelta Angie, el zurdo muy bien, alcanzan a topar, y no pudo ya el volador salvarla, cambio, cambio, igual esa seis, sigue el encuentro, ahí le pegó Thalía, cuidado, sí señor, desbatida el loco, alcanzó a agarrar a ella, Ángel el volador, siete, seis, se fueron un hito arriba, cuidado que atrás lo quiere encoger, Ángel, centro largo de la Avestruz, ahí estaba muy bien, ubicada Thalía, viene a rematar Angie, descabece, se abre el zurdo, ahí le eleva, ya sirven a Avestruz, que pasa, pero ahí estaba Angie, muy bien, receta, busca la esquina, Angelito que estira, salva, y el zurdo sirve, domina con derecha, hacia atrás le dan, Thalía busca el centro, el zurdo la pasa de primera, y alcanzó a rematar Thalía, ya tiene ocho, seis, ocho, seis, lleva el bate, cortito, cuidado, lo agarra nuevamente, Ángel, alza, él mismo entra, al medio, lo cerró Angie ese centro, busca también al centro el zurdo, se emociona y pasa la bola, aquí también Angie, estira el zurdo, mala le cantaron, o cambio, 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 el marcador sigue, seis al ocho, y se fue la luz señores, increíble, ah no, ya volvió ya, debe ser un corte, a las seis de la tarde está algo raro, y se fue mismo, se fue mismo señores, se fue, parecía que volví, se fue la luz, vamos a ver si pueden ganar rápido, porque se fue la luz, es que había gente viendo la final del fútbol, y el zurdo no puede ser, ahí, bien, bien, estiró, la pasó, y ahora sí los mató, punto, nueve al seis, fue Gatalía, y pasó rozando la red, dice, el bate viene, cortito, mete una bomba, y lo mataron al avestruz, corre, corre, a pasar la bomba, el bate de Thalía, cuidado, llego, dice, está el bate, el bate de Thalía, ahí la toma, Ángel, hace el zurdo, salta, el avestruz, y la bombearon, bien Angie, cambio, cambio, seis, nueve, bate cortito el avestruz, sigue la bola, César, al centro lo cierra, pero mal, le dieron ahí al avestruz, no alcanzó, le va pegando Thalía, cuidado, el zurdo se está, se había puesto a volar el zurdo, y tampoco puede con el bate, diez a seis, a ver si ya, completa rápido los doce puntos, ahí llega, para que salte avestruz, la toma bien ahí, César, Angie que busca el fondo, viene avestruz, a pasar Angie, salta de nuevo, cuidado, cuidado, sigue, sigue el tío César, viene a pasar Angie, ya está la bola al otro lado, cuidado que ataca nuevamente al avestruz, y lo mataron acá, al tío César, el bate, lo va llegando Angie, descabeza el zurdo, que se abre y topa, al medio, controla bien Thalía, Globito, llega el avestruz, la elevó el zurdo, a rematar bien el volador, fácil para Thalía, al palo, lo quieren agarrar el zurdo, que no se deja, muy adentro le dan al avestruz, buena bola, punto, siete, diez, toma el bate, Thalía sigue, sigue el tío César, la descabeza Angie, estira Ángel, salvaron la bola, Angie que se abre, a rematar Thalía, el avión, le hicieron al avestruz, cambio, diez, siete, la pasa el avestruz, de primera, no controla el bate, a ver si lo aprovecha Angie, hace el once, avestruz, le sirven desde muy lejos, cuidado, se queda Angie, esa bola infantilmente, no pudieron, toma la bola Angie, a ver si convierte, avestruz que llega, estira el zurdo, al palo, llegó, se le pasa la pelota, ataca avestruz, muy bien, Thalía defiende, atrás nomás, releva César, pasa, le dice Thalía, la suelta, avestruz agacha, bien está, a ver qué hace, fuerte, buena bola señores, avestruz comierte, el ocho, ocho, diez, ahí viene Angie, adelante, lo busca avestruz que llega, atento que puede convertir el nueve, lo aguanta Angie, entra Thalía, lo bombea, le sirve Ángel, al palo, eleva Angie, corre, cesa la servila, el descabece, se abre el zurdo, la eleva bien, Thalía que la topa, no vale, le dijeron al servidor señores, punto, nueve, diez, se puso peligroso eso ya, con el bate, lo toma Angie, la suelta, avestruz que cae, cayó el avestruz señores, y ahora va a batir acá, el tío César, pegado esa bola, recibe el zurdo, de atrás viene a servir, la pasa, se abre bien ahí, y César topa la bola, Thalía sirve, al medio, quien llega, la alcanzó, pasar el zurdo, y ahora, oportunidad para Angie, ataca, mala se va, la dañó por completo, el tío César, y sigue el drama, nueve, diez, ahí viene, la bola de Angie, aquí lo puede empatar, avestruz, ya la vio, saltó, y convierte el empate, a diez señores, se complicó el partido, Angie del fondo, tiene que hacer entrar a Thalía, Thalía manda un centro largo, perfecto, le salió cambio, diez iguales, César, recibe Ángel, a ver qué hace Avestruda, al medio, la clavó, y sigue igual este partido, viene la batida, no, qué hizo, por qué le dijo mala, le dijo el servidor, y la dejó esa bola, aquí va adentro, once a diez, y aquí, si no lo hace Angie, cuidado, lo complica, tiene que pasar Thalía, así se queda, marcha, la elevó Ángel, sigue el zurdo, falló el zurdo, cambio, diez a once, increíble, Angie estaba ganando fácil, y ahora, está por perder, diez a once, Thalía viene con la batida, hacia la avestruz, malísima se fue, aquí tiene la avestruz, bate y sale avestruz, la toma Thalía, por la esquina, el volador la toma bien, aquí puede acabarlo, la suelta, Angie por debajo, y termina, señor, ha ganado avestruz, el primer quince, increíble, le dieron la vuelta al partido, diez siete, Iván, la pasa avestruz, cuidado, aguanta Angie, alza la bola Thalía, increíble la manera de perder, hay control avestruz, ha brincado, Thalía que sigue, pasa fuerte Angie, aguanta avestruz, están durando la mano, avestruz, ya no está aflojando, como hace rato, ahí le dieron que, pase, pasó esa bola, bailó en la red, pero se fue al otro lado, y él le da muy adentro, Angie, a ver si la pasa, nada que ver, cambio, cambio, bate avestruz, llega Thalía, alza el tío César, mala bola, la cogió esa malota, alza el tío César, la suelta nomás, el zurdo, que la topa bien, llega bien Angie, ahí, a ver qué hace, con la entrada, la eleva el zurdo, sigue avestruz, no se complica, la pasa nomás, así le dicen, ahí está nuevamente, el avestruz, llega, pasó Thalía, mala bola de avestrucito, cambio, cambio, cero por cero, están pidiendo a Thalía, que bata desde la esquina, desde el ángulo, le dicen, cuidao, llévate, pasa avestruz, ahí llegó César, a pasar Angie, controla sin problema, el zurdo, va a pasar Ángel al medio, muy bien, llega Thalía, a la esquina, se salva ahí, logra pasar avestruz, ataca Angie, a ver dónde la intenta poner, adelante, llega el zurdo, ahí está la bola alta, mala, le dijeron a avestruz, punto para la chica, 1-0, ahí la va jugando, Mayuja, no va a borradito, ve, aquí está el grabador, tele amazona, ahí viene nuevamente, llegando, avestruz, y la pasa, y Thalía, no pudo, cambio, señores, cero por uno, la avestruz, la llega Angie, alza César, mete un globo, y lo mataron al avestruz, juega Thalía, 1-0, gana la chica, nada más, un puntito, ahí viene Ángel, al medio, se estira César, la pasa Angie, afuera se va, avestruz a la bola, llega Thalía, alza para que vengan allí, le vira el palo, se queda, punto, iguales a uno, avestruz, la toma Thalía, alza, no vale señor, juega dice el juez, y lo mataron, 1-1, la toma Vestruz, a ver si saca el cambio, a la esquina, responde Thalía bien, no remató Angie, ahí adelante, le cruza el palo, saca mal Angie, mal la bola, cambio y cambio, ha batido a Vestruz, ahí la va tomando, alzó, descabeza, y no llega Thalía, punto más, dos por uno, bate corto, la regala Thalía, ahí la eleva bien a Vestruz, a ver si hace el tres, no vale al tío César, dice tres, uno arriba, va Vestruz, jugando a Vestruz, toma la bola Angie, al fondo, toma la bomba Vestruz, viene el remate, la suelta, y convierte a Vestruz, muy bien, cuatro por uno, ahora viene el tío César, a colocar, descabeza, y no pudo, Ángel el volador, viene el bate, la viene tomando a Vestruz, descabeza, y Angie que no llega, recupera el cambio, Vestruz, cuatro por uno arriba, le baten al tío César, le sirven de atrás, la regala la bola para el zurdo, no, que hizo Ángel, la regaló, viene con fuerza, a Vestruz que no puede dominar, ah, que malo, cuatro a batir, viene Angie, fuerte la batida, la toma Ángel, alza el zurdo, y lo mató adelante, Vestruz, sigue pisando fuerte Vestruz, Vestruz se llama eso, vamos ahí con la, batida alta, llega Angie, en el tío César adelante, Vestruz que domina, con derecha nomás, salta, al palo, que bien, Vestruz pone el quinto, cinco, uno, ahí viene la batida, a ver que hace el tío César, al medio, estira el zurdo, corre, corre al servicio, pasa Vestruz, malísima, batida cortita, eleva a Vestruz alto, sirve el zurdo, y adelante, lo vuelven a matar al tío César, ahí está la falla, bate ahora Vestruz, sirve, talía hacia atrás, se le va la bola, que juegue dice el juez, la regala, controla bien, sirve el zurdo, buen servicio, y el Vestruz está, hecho una, un águila al Vestruz de esta hora, se puso a colocar Angie, seis de uno, cuidado que ya, se busca adelante, alza bien el zurdo, sirve Ángel, Vestruz fuerte, y le midieron el portecito, Angie, siete de uno, a Vestruz se queda el bate, bate afuera, afuera el bate del tío César, nada le sale al tío César, ahí la va jugando, la toma como puede, sigue Talía, va a pasar Angie, la regala al zurdo, que la eleva, sigue Ángel, y se queda, ahí viene el bate de Angie, cuidado, no vale la de Vestruz, dos al siete, ahí va jugando la bola, llega Vestruz, sigue, sigue el zurdo, alza bonito, a Vestruz al medio, tira Talía, topa mal, pero la pasa, la pasa, mala le dijeron la de Talía, cambio, vuelve a jugar a Vestruz, ahora cortito, llega el tío César, Angie, bomba, le dieron muy alto, dice, a ver si hace el punto, descabece, sí señor, ocho ya, ocho uno, ahí viene la batida, cuidado Talía, la regala, vaya a rematar, Ángel Volador, dice, vaya, y la mataron Angie, nueve uno, otra vez falla Angie, diez a uno, tienen que acabar rápido, porque se vienen las sombras, la negra, se fue mismo la luz, increíble, en vez de mejorar, vamos peor señores, la topa el surdo, sigue, sigue Ángel, y la mandó al techo, le pegó Talía, la toma Ángel, bomba, muy bien, tiene el bate, Avestruz, bien, ahí está salvando la bola, bombazo, Angie alcanzó, a topar esa bola de puño, adelante, lo busca, domina, domina, corre el surdo, la pasó, Talía quiere rematar, malísimo, buena bola, punto, dos al diez, vamos con el bate, a ver qué hace Avestruz, no vale, dice, tres a diez, el juez, cuidado, mala bola, a ver, aquí le pega, Talía al fondo, alcanzó a toparla, Angie viene, a ver si remata, la suelta, llegó Avestruz, bien está, a ver si lo hace el aquil once, al palo, lo busca César Aleva, va a pasar, nomás Talía, ahí la recibe Ángel, aquí tiene que hacer el punto Avestruz, sí señor, globito, ahí está el bate y sale ya, bate y sale, le pegó, cortita se queda, no quiere ganar, cuatro al once, la toma Ángel, viene Avestruz, corre Angie a su puesto, adelante, salvó, sigue el tío, adelante, ahí la toma Avestruz, corre, corre el surdito, medio, bomba, bien Avestruz que se defiende, a pasar la última, nada que ver, todavía vive Angie, no, todavía tiene el cambio, la regala a la mano, la pasa al medio, ahí está Talía, sigue César, el zurdo que interviene ahí en el centro, la deja cortita y topa mal señores, bate y sale otra vez, una vez más, toma Talía la eleva, viene Angie, descabeza bien el zurdo, aquí puede terminarlo, ahí llegó Talía, quiere terminarlo rápido, no le sale la última, cuidado, ahora sí viene Avestruz, no topa bien, corre, corre, César la salva nomás, al medio, la topa bien, y mala, le pararon al zurdo, le pararon al zurdo, y viene Angie, todavía vive, la pasa Avestruz, llegó el zurdo, bien, ahí está salvando la bola, fuerte atrás, aguanta Angie, adelante, domina Avestruz, ahí viene nuevamente, el avión, la pasó Avestruz, cuidado Angie, la salvó bien, ¿qué hizo el zurdo? viene Ángel, se hace servir el mismo, la regala al medio, sigue el tío César, pasó Angie, la devuelve, y el tío César que se defiende, la pasó, ahí regala la mano, está desesperado por acabar, y no coloca ni una, la pasa adelante, Angie que llega, y lo mató al zurdo, el zurdo, cuidado que la luz le fue, otro punto, bate fuera, llego, dice el juez, y se quedó, tío César, 6-11, buena bola, 7-11, al bate, buena bola, 11, el bate, cuidado, lo agarraron, lo agarraron, 9-11, y lo mató, 10-11, al tío César, a ver, la última llegó, Angie, a ver si lo, empata, sigue, sigue Avestruz, ya alcanzó a topar la bola, viene Angie, para el empate, al medio, cierro, ahí el zurdo, Avestruz que descabeza, bate y sale, y regresó, la energía eléctrica, señores, ya cuando está, casi por empatarse el partido, 11-10, sí, ya con la luz, viene Angie, adelante, vamos a ver si lo termina Avestruz, el zurdo que salva, bien, ahí la pasó, no más Ángel el volador, alza para que venga Angie, le mete el globo, el Avestruz que salva, ahí, no pudo señores, sigue el drama, 10-11 está el partido, vamos con la batida, el tío César, 10-11, cuidado, lo agarran a la Avestruz, la pasó, a Takangi, y lo mató la Avestruz, señores, empató 11, increíble, señores, ya tenía, el partido en el bolsillo, es igual a 11, el tío César, ahí con la batida, los ha complicado, puntos más, la pasa ahí el zurdo, llegó bien Angie, a ver si hace el 12, saca la mano, ahí Avestruz, sigue el zurdo, la pasó el zurdo, ahí la toma Thalía, con todo viene Angie, mete el globo, cuidado que Avestruz, está topando la bola, la suelta al medio, la pasó Thalía, con las mustitas, pues el juez dice, Thalía que sigue, ahí está Angie salvando, bien, ahí, el ñeca de la chica, 11 iguales, anda Avestruz, la regaló Avestruz, y viene Angie, la alza sin problema, va pasando Avestruz, y Thalía lo manda atrás, casi lo tumba, y se queda la Avestruz, señores, batizale Angie, increíble, se le fue el partido, del bolsillo Avestruz, bueno, vamos a ver si todavía, puede hacer algo, 12 y 11 está, batizale ahora, el tío César, lo mataron, debatir al zurdo, y ganaron la chica, vamos al tercer 15, jugó la chica, se salvaron, vamos con el bate, 10, 1 iba adelante, Avestruz, y de ahí perdió, increíble lo que hizo, a ver si esto aprovecha algo, entró Avestruz, adelante Angie, defiende bien, alza la bola el tío César, a pasar la lía, llegó Ángel, pasa nomás la Avestruz, eleva el tío, talía que solo pasa, sirve el zurdo, descabeza, controla bien talía, vuela muy bien, buena bola, cambio señores, se cabrió pajarito, Ángel el pajarito, se va nomás, se abrieron señores, y salvaron la plata la chica, se salvaron señores, increíble, 10, 1, ganar acá mi pana, ya lo dejaron al último, lástima, que no ganó, de 10, 1, gracias, gracias, estamos aquí en la cancha de Locón, una cancha también populosa, cancha en todo domingo, gracias amigos, Angie, Italia, tuvieron difícil el partido esta vez, gracias, hasta una próxima, próxima queridos amigos, muchas gracias, no olviden suscribirse, amigo, Bayron Eduardo, acá en Locón.